Luego de un largo proceso de dos años y tres meses, la exsecretaria de la Policía Municipal Nancy Chang Flores fue sentenciada a 22 años de prisión por los delitos de secuestro y homicidio en grado de tentativa, en el sonado caso de una joven plagiada y después abandonada a punto de morir con una grave herida en el cuello y tres puñaladas en un área verde de la Supermanzana 13. El juzgado tercero penal decretó esa sentencia condenatoria contra Nancy Chang y contra su cómplice, Zeus Meneses Solán, ex policía municipal. Ambos interpusieron un recurso de apelación y el expediente ya fue enviado a la sala del Distrito de Tribunal Superior de Justicia para un segundo veredicto. Nancy Chang, quien al momento de ser detenida hace dos años era la secretaria de la titular en ese entonces de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, María Esther Estubiarte Origel, ha insistido en su inocencia y argumentó como el punto más sólido de su defensa que el día de los hechos, el 27 de febrero del 2009, estaba laborando en la corporación. La ex policía municipal permanece en la cárcel de Cancún desde el 11 de marzo del 2009, cuando fue detenida por agentes judiciales en su domicilio, en cumplimiento de una orden de aprehensión del juzgado tercero penal, al ser acusada de haber participado el 27 de febrero anterior en el secuestro de la joven Lluvia Santaella Ruelas, quien en ese entonces contaba con 23 años de edad y ahora, junto con Zeus Meneses Solán, deberá cumplir una sentencia de 22 años de cárcel. Gracias. Gracias.